este mire ojalá que si hay abuelito los tenga abrigados y pues costumbre de los guatemaltecos es ponerles otra esta chucha entonces si hay frito ojalá que todo el mundo ande abrigado porque realmente si hay mucho frío aquí empiezo a ver los saludos hola misael frank losada jayden brito aquí en el facebook y so tommy en el tiktok alex soberanis freddy alexander noticias mundiales lucas carrio chag pablo ruiz desde el tiktok guzmán marco en el facebook oliver canna en el facebook eduardo de la cruz en el facebook este ángel check andrés daniel lópez belis yoda hola y pues me regreso al tiktok pelón xavi martínez canche cuarenta y cinco alen sosa pasan rapidito eric zulugi sol jamón tres vázquez vas carlos alfredo saucedo hola y hoy que rapidito vamos en el tiktok guau me sorprende gracias por conectarse y le pido que lo comparta que lo comparta que lo comparta que lo comparta pues para platicar con usted unos breves minutos pues de lo que ha acontecido esta semana en la política una coyuntura una coyuntura realmente compleja con lo que está ocurriendo eh difícil lo que estamos viviendo realmente hoy hablaba con varias personas mayores imagínense yo tengo cuarenta y seis que yo les diga mayores es que son personas sabias y me decían jamás habíamos vivido lo que estamos viviendo diputados jamás habíamos vivido una crisis social política como la que estamos viviendo hoy día entonces si tenemos de qué hablar si tenemos que ponernos a pensar para dónde vamos porque nos puede afectar enormemente en todo sentido y tenemos que decir nos puede afectar en todo sentido lo que está viviendo guatemala en esta crisis bueno pues vamos a dar inicio ya despegamos bastante bien en el facebook y también en el tiktok bueno pues mire primero es siguen las eh notas las 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 comunicaciones de parte de organismos internacionales de países amigos de países aliados en donde están condenando lo que está ocurriendo en guatemala y claro que debe de preocuparnos claro que debe de ponernos eh eh a pensar que por qué estos países están diciendo a nivel mundial que están dándole sanciones a trabajadores del estado de guatemala aquí y aunque algunos digan no y cuál es la mulla y que no sé qué ojo esa persona que decía hace unos días a mí me da igual que diga la unión europea a las naciones unidas seguramente ya tiene la casa o las caletas o enterrado piso saber dónde que le da exactamente lo mismo sí a la gente que dice que le da exactamente lo mismo es porque no le preocupa la su economía pero a los demás guatemaltecos sí debe preocuparnos a los migrantes sí debe de preocuparles sí que que va a bajar el dinero de las remesas que van a venir sanciones económicas que se van a incrementar las importaciones que se van a frenar las exportaciones que se van a frenar las importaciones por supuesto que debe de preocuparnos que los demás países no nos estén viendo con buenos ojos por supuesto que debe de afectarnos que países amigos estén preocupados y estén hablando de sanciones económicas esta gente que dice que no le importa y la gente más estúpida aún que dice yo ya conozco disneylandia es que no es que te quiten la visa por día disneylandia es que estás en una lista de corruptos estás en una lista de impresentables y que hay sanciones más fuertes verdad como que te bloqueen los activos como que te bloqueen las cuentas de banco como que ya no puedes usar tarjeta de crédito por supuesto que preocupa y que no digan que no porque porque se les nota la preocupación en la cara aunque digan que no eso es lo más jodido entonces por favor esas notas esas cartas esos pronunciamientos internacionales que dicen que preocupa la situación democrática en guatemala que a usted no le dé lo mismo que usted no le dé igual porque para donde vamos no es bueno sí y quien diga que no le preocupa es porque seguramente está forrado en pisto y no le importa que se devalúe la moneda y no le importa que se cobre más por enviar remesas y demás y bueno aprovecho para hablar de las remesas y agradecer el plantón que hubo hoy en en manhattan en el consulado en nueva york y pues con el frío que había pues ahí me mandaron imágenes pero había gente resistiendo gente puntual a las 12 el mediodía pero también mencionar de que había muchísimo frío y agradecerles a ustedes esa es esa esa manifestación pacífica y esa muestra de preocupación ciudadana aún fuera de nuestras fronteras por supuesto que debe de preocuparnos bueno agradecer en ese sentido a los migrantes que se hicieron presentes hoy en manhattan en el consulado en nueva york bueno pasamos a otro tema miren esta semana el presidente dio le dio visto bueno al presupuesto a pesar de que el presidente electo bernardo le decía no por favor tráigaselo abajo eh eh vételo si por favor no 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 lo no es bueno ese presupuesto tráigaselo abajo no exactamente lo mismo y alejandro y amatey le dio el visto bueno ese presupuesto en el que se reduce educación en el que se le reduce se le reduce a salud en el que hay muchísima deuda por pagar de las carreteras que han quedado muy mal y que y que tuvieron el presupuesto más alto el presupuesto más alto que ha tenido el ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda imagínese usted lo tuvieron altísimo pero no lograron hacer lo que tendrían que haber hecho y esto realmente es muy 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 lamentable entonces va a un presupuesto que el próximo año va a ser bastante complicado para el nuevo gobierno poder trabajar con ese presto con ese presupuesto como quedó hay que decir ese presupuesto muchas organizaciones expertas en finanzas el icefi el presidente electo y un montón de instancias dijeron no al presupuesto como estaba y recuérdese que nos nos citaron al congreso esta semana y también ahí se discutía el que se escucharan las enmiendas que proponía el movimiento el movimiento político semilla y el movimiento semilla guinac y semilla decían no a ese presupuesto y habían puesto enmiendas y el presupuesto ya se fue ya quedó ese presupuesto si alejandro y amatey quisiera un poquito a guatemala si alejandro y amatey no estuviera atrás de lo que está ocurriendo en guatemala de la persecución sistemática a defensor de derechos humanos a la oposición política a periodistas a jueces a fiscales a magistrados hubiera no dado el visto bueno a ese presupuesto tan nefasto tan nefasto un presupuesto que no va a poder ser operativo el próximo año entonces ojo él dice que que sí al al cambio de gobierno que sí a la transición pero las muestras que está dando es que no tiene intención en dejar un buen un buen presupuesto para el el gobierno entrante bueno dejamos lo del presupuesto a un lado y pues eh en más de quinientos en más de trescientos treinta años de autonomía universitaria de creación de la centenaria de existir la universidad de san carlos de guatemala hoy se demuestra que ha sido violentada por mismos trabajadores de la universidad de san carlos que entran a la policía nacional civil y al ministerio público de una manera arbitraria al paraninfo universitario para todo hay forma si y era un espacio autónomo si la universidad de autónoma la universidad de autónoma la universidad es un espacio autónoma y no podían haber ingresado como lo hicieron tanto el ministerio público como la policía nacional civil si eso no podía pasar y pasó entonces eh ojo con esto porque se están ya violentando espacios eh que no deben de violentarse y de entrar en esas circunstancias bueno miren realmente eh preocupante lo que está ocurriendo ojalá que las cosas se den de mejor manera la corte de constitucionalidad decía el día jueves de que tiene que haber cambio de autoridades sí o no de que les guste o no deben de darse los cambios en el gobierno tanto de diputados de alcaldes y de presidente y vicepresidenta electos deben de respetarse y sí o sí deben de darse el catorce de enero a las catorce horas sí lo decía la corte de constitucionalidad un artículo hay siete medio ambiguo verdad que esperemos que no sea del que se vayan a agarrar el pacto de corruptos de alianza criminal y la alianza golpista ojalá que no se agarren de ese artículo siete porque está medio ambiguo y por otro lado la presidenta de la del tribunal supremo electoral blanca alfaro eh también decía exactamente lo mismo de que se debe a respetar el proceso de transición y de que está siendo perseguida por eh eh Rafael Curuchiche eh de la fiscalía especial contra la impunidad raro porque hay una fiscalía de delitos electorales pero no los chacales perfectos los encontraron y sabemos que fiscales son los que van tras opositores políticos por periodistas por defensores de derechos humanos por sindicalistas y por gente que alza la voz en contra de lo que está ocurriendo en Guatemala esos temas son importantes esta semana el presupuesto queda como estaba no se escuchan las eh enmiendas las ese eh dice que debe de asumir las autoridades electas el tribunal supremo electoral confirma lo mismo y pues anuncia blanca alfaro persecución verdad y también que dice que eh debe de respetarse yo a ella todavía le creo la mitad de lo que dice yo todavía no le creo a blanca alfaro completamente todavía le creo la mitad únicamente de lo que ella dice verdad por cómo actuó antes del proceso antes de de la primera vuelta de elecciones tanto ella como los otros cuatro magistrados prepararon unas elecciones a la carta unas elecciones a medida este participa este no este participa este no este participa este no este ya fue condenado este narcotraficante y gente así la dejaron participar entonces yo todavía eh tengo mis dudas del actuar de los magistrados del tribunal supremo electoral afortunadamente pues es de humanos equivocarse y pareciera ser que cuatro de ellos se pasaron al lado correcto pareciera no me consta porque no puedo dar fe de eso pero eh por ahí puede ir la cosa a estar pendiente entonces de los próximos días ya hoy diecisiete de diciembre estamos a menos de un mes de que se haga el cambio de poderes que se haga el el que sea catorce de enero y como lo manda la constitución política de la república de guatemala se dé la alternancia en los en en dos poderes del estado en la presidencia la vicepresidencia y en el ese es el el poder ejecutivo y en el legislativo los ciento sesenta diputados y pues sin olvidar las alcaldías que verdad no son uno de los poderes del estado pero son ese poder local esa autoridad local y que la gente vuelvo y repito votó decidió la gente la que paga y es como debe de darse el cambio el catorce de enero a seguir pendientes de lo que ocurre ojalá no seamos citados de aquí hasta el mes de enero verdad no porque yo no quiera trabajar porque si nos citan es que algo no estará para algo bueno sino que posiblemente algunas acciones que quiera aún consolidar el pacto de corruptos y la alianza criminal entonces sólo me queda agradecerle estos minutos eh por favor decirle que lo comparta que lo comparta que lo comparta que lo comparta y este pues pendiente de lo que vaya ocurriendo las próximas semanas abrigar a los abuelitos a los niños a las personas con que estén con el sistema inmunológico comprometido porque realmente es mucho el frío que hay y pues ahorrar también verdad recuerda se nos dieron el aguinaldo ta 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 pero hay gastos en enero hay es colegio hay escuela hay uniformes hay útiles verdad entonces también a pensar en eso que esté muy bien cuídese mucho buen domingo y pues estamos viéndonos en las acciones que se vayan a tomar esta semana desde el despacho que este servidor suyo eh tiene en el congreso de la república buena noche que esté muy bien cuídese mucho y abrigado y bien hasta aquí el vídeo de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión la cual pueden dejar en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo adiós o 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